Tienes una cita con una chica que se llama Minusa, pero no es de fiar. La tabla pertenece a Minusa, la dueña de una santería macabra. ¡Dame a tabla de errores! ¡La última vez que te lo digo! Me gusta dar ideas, me gusta posar y me gusta que el álbum me maneje. ¡Unete a mí y lucharemos juntos! Juntos acabaremos con la amenaza.